Buenos días chicos, hoy en este blog he venido a hablaros sobre todos esos tópicos primaverales de los que todo el mundo habla Como ya sabemos, después del invierno viene la primavera, el calor, la piscina y las vacaciones ¡Siii! Ahora toca ponerse ropa fresquita y comer helados para no pasar calor ¡Y no olvidemos la playa! ¡La playa! En la playa podemos jugar con la arena y con las olas Y podemos ir a los chiringuitos y comer más helados ¡Los helados! Mira, estoy intentando hacer un blog sobre la primavera, así que cállate, ¿de acuerdo? Y la piscina, ahí podéis tiraros de bomba, de cabeza, de lo que quieras ¡Lo que queramos! ¡Joder! ¡Hostia puta ya! ¡Perdón! ¡Perdón! ¡Ni pollas a la carbonara! Estoy intentando hacer un blog para los niños y tú me estás tocando las pelotas desde el puto principio ¡Pero yo también quiero participar! Pues no vas a participar ¿Y sabéis por qué no vas a participar? Porque eres un jodido efecto de edición de vídeo ¡No! ¿Cómo que no? Tú vas a hacer lo que yo quiera Te puedo poner en blanco y negro si me sale de los cojones Eres una mierda de corte de vídeo ¡No es verdad! ¿Cómo que no? No, no lo es ¡Sí que es verdad! ¡Sí que es verdad! ¡Sí que es verdad! ¡Eres una puta y una guarra! ¡No es cierto! ¡Sí, sí, 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 sí! Eres yo mismo Que cuando acabo de hablar aquí Me siento ahí Y empiezo a decir todas esas gilipolleces Y luego Con el Sony Vegas Lo junto todo y parece una conversación barata ¡No, no! ¡Eres una mierda! ¡No! ¿Forma del zapato? Sí, 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 sí ¡Claro, claro! Sí, sí, sí ¡Forma del zapato! Sí, 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 sí ¡Claro, claro! ¡Claro! 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 ¡Sí! ¡Claro! ¡Claro! ¡Que sí!